¡Ahhh! ¡Ya mero hay elotes! Está bien verde esta milta, está bien saludable ¡Chulada! Verde oscuro ¡Chulada! ¡Chulada! Una chiquitilla Pero La caña De buen tamaño La caña de buen tamaño Verde oscuro Ya güereando ¿Qué más le quieres? Están los güeritos Ojalá eche de a dos más orca ¡Ay! Hasta de a dos vas a dar Condenadota ¡Chulada de mil para raza! Ya.